Chiqui, capitán de la Unión Deportiva Teor, Chiqui, una victoria muy trabajada, una victoria psicológica. ¿Qué sensaciones te llevas del partido? No me han dicho los compañeros que te pregunten qué sensaciones te llevas del partido. Nada, la sensación sobre todo es la alegría del vestuario. Y más cuando se gana faltando un minuto de la manera que se hizo, el equipo trabajó muy serio, estudió muy bien difícilmente atrás y aprovechamos la oportunidad que tenemos. Coméntame, ¿cómo se ha vivido ahora en estos últimos minutos en el vestuario? El vestuario es una alegría, porque realmente nos hacía falta una victoria así de nosotros, porque durante la temporada hemos tenido unos resultados que han sido al revés, pues hoy nos tocó la moneda de nuestro lado. Y nada, ahora el costal y al arriba entero el viernes, y a seguir sumando. ¿Dónde ha estado el secreto de la victoria? El ser todo un equipo. El ser todo un equipo, hemos remado todas a una. El equipo se ha puesto el monotrabajo porque algunas veces no se puede jugar fútbol, pues cuando no se puede jugar fútbol se pone el monotrabajo. Y gracias al trabajo del equipo hemos conseguido la victoria. Suerte.